Música Bueno, hoy vinimos a Clama, concesionario oficial Renault para hablar de lo que son ventas especiales ¿Qué son ventas especiales? Bueno, Clama tiene un departamento dedicado exclusivamente a aquellos que poseen un quit Por ejemplo, desde autónomos, trabajadores autónomos o empresas o sean pymes o grandes empresas ¿Cuáles son las ventajas de estas compras? Bueno, obviamente el descuento que obtienen a través de los precios que factura fábrica En este caso la facturación se irá directamente desde Renault Argentina Aparte de estos descuentos, tienen financiaciones exclusivas para estas líneas que llamamos ventas especiales En este caso, hoy vamos a hablar de la línea Alaskan y también de Kangoo Para empezar, bueno, con lo que es Alaskan vamos a hablar de las financiaciones que Renault y Clama tienen para todo lo que es usuarios con quit Tenemos desde 800.000 pesos en 12 cuotas sin interés Sí, 800.000 pesos durante un año sin ningún tipo de interés Dividís 800.000 por 12 y esa es la cuota que vas a pagar durante todo un año Después tenemos, para aquellos que necesitan financiar un porcentaje mayor tenemos hasta 1.200.000 pesos en 12 cuotas a solo el 4,9% de interés Y luego hasta 1.800.000 pesos en 18 cuotas a solo 9,9% Algo importante, son cuotas fijas, el interés ya está prepactado O sea, 0% de interés, 800.000 pesos en 12 cuotas 4,9% de interés, 1.200.000 pesos en 12 cuotas O 9,9% de interés hasta 1.800.000 pesos y hasta en 18 cuotas Es decir, que la primer cuota y la número 12 o 18 va a ser siempre la misma Y por ejemplo, hablando de Alaskan, tenemos la versión de entrada de gama La Comfortland 4x2 motor diesel 2.3 de 160 caballos Un precio final de 2.777.800 pesos más los gastos de entrega 2.777.800 pesos que eso ya incluye este descuento para aquellos usuarios con Cuit Repetimos, ya sean autónomos o pequeñas o grandes empresas En el caso de la Kangoo, también hay beneficios para aquellos usuarios con Cuit Por ejemplo, pueden financiar hasta el 50% del vehículo en 18 cuotas como máximo A una tasa de solo el 9,9% En este caso también estamos hablando de cuotas fijas La primer cuota que van a abonar es la misma que la cuota número 18 Y pueden financiar hasta la mitad de la camioneta Y pueden financiar todas las versiones de Kangoo con estas facilidades Hasta la mitad de su valor, hasta 18 cuotas a una tasa del 9,9% También hay beneficios para aquellos que compran más de una unidad Que pueden ser empresas que necesitan renovar su flota A partir de la segunda unidad que compran Hay un descuento especial que, por ejemplo, la Kangoo En su versión de entrada de gama, su versión Comfort Tiene un precio de 1.730.000 pesos Recuerden que en este caso es para compras que tienen que ser a partir de 2 unidades Obviamente, también hay distintas financiaciones disponibles para estas unidades Bueno, acá al pie de pantalla figura el WhatsApp de Klaman Para cualquier duda, cualquier consulta Hoy hablamos sobre Alaskan y sobre Kangoo Pero obviamente tienen disponibilidad de toda la gama Renault Así que bueno, cualquier duda ya saben Consultan al WhatsApp que figura en pantalla Lo que chau Nos vemos en el próximo video ulas disponibles Lekon Lekon Tenemos Pero Son Esc Vamos Por Es Vamos Ma